¿Hasta no la usar, va? Sí, bueno. Va. Este es el mío por aquí. No me abré la musión. No me sé de la vida, en la realidad de la vida. A la tierra, no me abré la musión. Menta que me justifico, chastis. No me abré la musión. No me abré la musión. No me abré la musión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!